hola amigos míos y amigas bienvenidos de nuevo a este vídeo espero que les guste mucho hoy les voy a contar rápidamente como siempre me gusta ir directamente al grano me gusta quitarles tiempo porque las personas venimos aquí a youtube es a mirar lo que queremos mirar y ya está nada de chachara ni nada de eso vamos a lo que vamos hoy vamos a hacer un color vamos a hacer el color verde manzana que nos vale para una pared para un baño para un cabecero a la cama de un niño una habitación de un niño entera es un color muy bonito lo primero que vamos a hacer nos vamos a buscar una carta de colores o si de pronto tienen un pedazo de tela de las cortinas o una muestra por ahí alguna madera que les guste el color o alguna silla también se puede sacar de ahí una vez que tengan claro definido qué color es el que quieren lo vamos a buscar en la carta de colores el más parecido a las cortinas o a la silla o lo que sea vamos a buscar aquí el verde manzana verde manzana viene siendo como esto ahora les acerco la cámara vale pues aquí tenemos varios tipos de verdes aquí tenemos los verdes manzana que yo le digo mira este es el que vamos a hacer este oeste cual prefieren amigos míos y amigas tengamos a hacer este una vez que ya lo tenemos elegido vamos a ponerle un pedazo de cinta para que no se nos pierda entonces vamos a hacer este ponemos una cintita ahí vamos a hacer este vale bien como vamos a hacer ese verde manzana los tintes que vamos a necesitar son el amarillo y el azul con estos dos tintes vamos a sacar este color bueno vamos a necesitar un cubito pequeño y la pintura blanca la base blanca es pintura blanca normal vale la consiguen la tienda de pintura vamos a echar en el cubito pequeño vamos a echar un poquito de blanco creo que con eso ya tenemos para hacer la muestra recuerden que primero se hace en pequeño primero se hace la pintura el color en pequeño y cuando ya estemos seguros totalmente que color queremos lo hacemos en grande pero primero siempre hay que hacerlo en pequeño para no malgastar imagínate que no nos sale el color no nos gusta el color y hemos gastado pues un cubo grande verdad pues primero hacemos un poquito si quieren saber cómo preparar la pintura blanca con agua les voy a dejar un vídeo arriba para que le echen un vistazo y aprendan a preparar la pintura cuánta agua le debes echar a la pintura espesor tiene que tener la pintura etcétera bueno una vez que ya tenemos la pintura y en el cubo pequeño vamos a traer los tintes el azul a ver si puedo abrirlo porque con una mano es un poco difícil y el amarillo vamos a empezar echándole el azul recuerden que vamos a hacer el verde manzana echamos un poquito de azul así pueden ir de a poquito amigos míos y amigas no tienen que pasarse vale es mejor ir de a poco a poco porque si nos pasamos pues ya lo dañamos y esto ya va cogiendo colorcillo mira vamos comparando si se les va la mano de pronto con el azul siempre lo podemos solucionar echándole más blanco pero espera vamos a ver cómo vamos a echarle más amarillo porque éste lleva este verde lleva bastante amarillo la forma de comprobarlo es es ésta cogemos juntamos un dedito así mira aquí me he pasado me he pasado con el azul amigos míos y amigas aquí me ha salido este me ha salido este entonces que tenemos que hacer vamos a echarle un poquito de blanco para arreglarlo así como en la otra vez me salió la primera pues ahora no pero mejor porque así pueden ver cómo arreglarlo echamos blanco echamos bastante blanco si siempre tiene solución ahora si lo hacemos en grande ya no tiene solución dañamos toda la pintura por eso siempre es bueno hacerlo en poquito bueno ahora sí vamos a mezclar nuevamente el verde que estamos haciendo este verde manzana lleva más amarillo entonces recuerde que siempre tienen que coger y compararlo tocan con el dedito o si quieren con un palito para manchar el dedo ves todavía está muy verdoso lleva más amarillo mucho amarillo lleva este se molen ahora sí le creo miren qué bonito ha quedado así aprendemos a jugar con los colores no nos dé miedo porque como es un poquito podemos probar vamos a hacer otra muestra aquí está ahí lo tenemos amigos míos mira qué bonito este verde manzana bueno como pueden ver se me fue un poquito la mano verdad entonces cuando les pase esto no se asusten no pasa nada vamos a echarle blanco y ya está aunque este verde está muy bonito mira el que está arriba del que elegimos es igualito a este está muy bonito también me gusta quiere que les haga aunque se parece mucho ya al que al que hemos elegido se parece mucho pero no está perfecto tocaría echarle un poquito de blanco para que quede perfecto les voy a hacer una muestra de este para que vean lo bonito que es voy a poner la cámara de lejos más bonito verde manzana si es un poco más fuerte que habíamos elegido al principio pero no pasa nada también está bonito de todas formas vamos a hacer el que dijimos en primer lugar vale lo vamos a hacer de todas formas este hay que darle un par de manos para que se vea bien entonces que vamos a hacer lo vamos a secar para no perder tiempo y así darle las dos manos seguidas vale amigos míos y amigas ya está seco le vamos a dar la segunda mano porque todavía se ve el fondo blanco y no queremos que se vea el fondo blanco queremos que se vea el color como en realidad es vale pues ya está es bonito también es muy parecido al que dijimos al principio pero no vamos a hacer primero vamos a hacer el que dijimos al principio vale que ya casi lo tenemos es un pelín de blanco y ya está voy a acercar la cámara nuevamente bueno ahora lo que vamos a hacer es vamos a echarle blanco a este vamos a echarle blanco para que lleguemos al color que queremos vale aquí tenemos blanco vamos a echarle blanco vamos a echarle blanco listo ya está ahora lo movemos si vemos que nos falta un poquito de amarillo le echamos como se nos fue la mano con el azul pues lo hemos solucionado echándole blanco pero ahora tenemos que mirar si llegamos al color que lo hemos logrado amigos míos y amigas es igualito clavao ahí está ahora les voy a hacer la muestra ahí está véralo les voy a hacer la muestra en la pared vale voy a ponerla otra vez la cámara lejos para que vean lo fácil que es esto he lavado el rodillo vamos a hacer la muestra ahora con el color que hemos elegido al principio que es esto vale recuerden que para hacer el verde manzana muy bonito necesitaremos tinte amarillo y tinte azul lo conseguimos en las tiendas de pintura en cualquier tienda de pintura que tienen que vender los tintes vale y dejamos de aquí los vamos a tapar para que no se sequen una vez que ya hayamos terminado intentatelo para que no se sequen y ahora les voy a hacer la muestra está bien cogemos nuestro trapito para no manchar y vamos a pintar miren que bonito ha quedado amigos míos y amigas más claro que el otro este color para una habitación de un niño o para el cabecero de la cama es muy bonito ahora vamos a quitar la cinta para que se vea elegante las muestras no se vaya a caer papá eso ya está que les parece el color has visto como hemos resuelto de rápido y de fácil de todas formas si le sigue pareciendo oscuro o un color fuerte siempre le pueden echar más blanco y irlo aclarando hasta llegar al tono que les guste o la claridad que quieran se puede aclarar mucho más y le echamos más blanco pues ya está amigos míos y amigas espero que les haya gustado el vídeo hemos sacado del verde manzana que queríamos aquí igualito clavado ahí está era ese queda igualito o no perfecto ya saben que si quieren algún color que les prepara algún color o aprender a preparar algún color me lo dicen me lo dejan en los comentarios ahí abajo yo les respondo y eso me pongo en marcha y hacemos el color que queráis vale les mando un saludo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias hasta la próxima